El pelotero dominicano Miguel Tejada vive la recta final de su primera temporada en la Liga Nacional con los Astros de Houston. Aunque sus números son inferiores a los que ha tenido en campañas anteriores, está contento con lo logrado hasta el momento. Muy bueno, muy bueno. Me ha mantenido la temporada entera en salud, que es lo más importante. Yo creo que ya todo el mundo ha visto cómo el equipo ha jugado y yo creo que eso es lo más importante. Para mí, lo único que deseo es que si la temporada, terminamos la temporada y vamos a los playoffs, yo creo que es una tremenda temporada. Houston se mantiene viva en la carrera por el comodín y Tejada, como corazón del equipo, continúa con las esperanzas intactas. Bueno, yo esperemos que lo aprovechemos, que sigamos jugando duro como hemos estado haciendo y nada, a pedirle a Dios que la suerte no acompañe a nosotros. Para la próxima edición del Clásico Mundial, el pelotero nacido en Baní no duda en participar con su selección nacional. Sin embargo, no estará jugando béisbol invernal con las águilas sivaeñas. Bueno, yo siempre he dicho que sí, yo siempre he dicho a mi país que siempre voy a estar ahí y nada, esperemos Dios que sea una buena representación para que el equipo haga mejor trabajo. ¿Tienes planificado jugar en República Dominicana este año? No creo, no creo. Este ha sido un año muy largo, no creo que este año pueda estar ahí. Más allá de sus números, Miguel Tejada se ha caracterizado siempre por ser un pelotero que ayuda a levantar a sus equipos con su carisma dentro y fuera del terreno de juego. Eso lo valoran sus compañeros. Mira, de verdad, Miguel Tejada es tremenda persona, fuera y dentro del terreno, mira, es una de las personas que me ha ayudado aquí, especialmente con mi bateo. Él y Carlos Límira, trabaja la mano contraria, la mano contraria. Por cierto, mira, de verdad, tengo un bate ahora de él, que lo utilizo para batear el bispito y yo utilizando los bates para el juego. Miguel Tejada es un tremendo pelotero, tiene, vamos a decir, una tremenda sagalla cuando está jugando el Churretó. Es un pelotero que deja todo en el terreno, te juega 100%, es la clase de peloteros que todo el mundo quiere. Yo mismo, como cerrador, quisiera tener 100 peloteros como él, ¿me entiendes?, cuando estoy pichando, cuando estoy cerrando mi juego. Con la temporada que están viviendo los astros de Houston, Miguel Tejada todavía tiene esperanzas de primero conseguir el comodín para después llegar por primera vez en su carrera a una serie mundial. En Miami, Florida, Luis Gerardo Bucci, Deportes Telesur.